¿Qué tal amigos del siglo de Durango? Servidor Saúl Madonado transmitiendo en esta ocasión desde la calle 20 de noviembre. Mire, hace unos minutos unas personas que venían de otro estado, que tenían placas de Zacatecas, nos preguntaban dónde podían poner saldo al parquímetro. Bueno, déjenme decirle, estamos aquí en 20 de noviembre y tenemos rato que anduvimos preguntando dónde poner parquímetro. Y los mismos trabajadores de los diferentes establecimientos que están sobre esta avenida nos dijeron, no oiga, en toda esta avenida, toda esta calle, todo de los dos lados, no hay dónde poner parquímetro. Entonces, si usted viene de fuera o es de aquí y no tiene en su móvil esta aplicación porque se batalla para poder tenerla, pues ¿sabe qué? Lo más seguro es que lo van a infraccionar. ¿Por qué? Porque no hay dónde poner parquímetro, dónde poner tiempo para que no lo infraccione. Así es, y no nomás es en esta calle, en muchas calles de aquí de la ciudad, esta misma situación se repite. No hay parquímetro, no hay dónde poner parquímetros en la mayoría de las calles de aquí de la ciudad de Durango. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.